David Luiz Lo Celso La Juega Profunda Así se juega señoras y señores Y ahora Ahora si que encontramos su mejor ritmo Definió de manera estupenda frente al arquero Hizo que parezca fácil Definió con toda la tranquilidad del mundo Frente al arquero que poco podía hacer El encuentro está 2 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie de la aceleradora ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado! ¡Estaba habilitado señores! Están cerquita de empatar el partido Van a poder lograrlo ¡Pasó muy bien! ¡Lukaku! ¡Gol! ¡Extraordinario momento de definición! Quedó solito frente al arco Solo tenía que soplarla Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente donde tenía que ubicarse Para que le dieran el toque final Las cosas vuelven a estar Como al principio Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir dañando al rival Recupera la pelota Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Lindo centro desde lejos ¡Fernández! Revienta el balón fuera de la zona de peligro ¡Fernández! ¡Gran oportunidad! ¡El arquero impresionante! Un pic aplaude al arquero Reconociéndole la atajada Y los parabenos Una respuesta soberbia ¡Tremendo cabezazo! ¡La pelota milagrosamente no entró! Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual Fue un muy buen remate Se renueve el juego desde el lateral Los Celso Le ponen el cuerpo para moverlo ¡Impresionante! ¡Qué remate impresionante! Exquisita definición Con una clase Superlativa Señoras y señores ¡Fernández! ¡Qué fantástico! Y ahora de nuevo pasa a ganar el partido ¡No se puede creer lo solo que estaba! Terminan pagando carísimo ese error defensivo Tuvo demasiada libertad para patear Y eso fue exclusiva responsabilidad De los defensores Se equivocaron feo Y no los han perdonado